Ustedes saben que estas son unas jornadas que se vienen desarrollando en Teguise desde el año pasado, que se configuran dentro de la celebración de los 600 años de historia de Teguise. Es un gran esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento Central de Lanzarote, y por lo tanto es de razón pasarle la palabra a doña Olivia Duque, que es la concejal de Cultura de este Ayuntamiento. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues como bien dice Félix, estas son las segundas jornadas de historia enmarcadas dentro de esa celebración de los 600 años que no se cumplen todos los días, y que Teguise tiene el privilegio de hacerlo el próximo año, en el 2018. Y la verdad que muy contentos, muy contentos por esta iniciativa del Departamento de Archivo y Biblioteca y Patrimonio, que dirige Marucci, conocida como Marucci, María Dolores, Félix, y también con Paco y todo el personal de aquí de la biblioteca, que hacen un esfuerzo importante independientemente del apoyo, por supuesto, que se hace desde el Ayuntamiento, como la parte política. Para nosotros, como digo, es un honor, y es un honor además porque durante todas estas jornadas, durante todas estas conferencias que han habido, tanto las del año pasado como esta, que llamamos esta es la quinta conferencia de estas jornadas, pues para todos yo creo que ha sido importante, porque hemos conocido muchísimo de la historia de nuestro municipio, porque hemos conocido también a muchísimas personas importantes y relevantes que han hecho algo y que han aportado por escribir esa historia de nuestro municipio. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de la vida y de las publicaciones de Don Leandro Perdomo y qué mejor que de la mano de Fernando Gómez Aguilera, al que le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros hoy y que lo esté siempre, porque la verdad es que siempre se cuenta con él, siempre está ahí para echarnos una mano desde que lo llamamos para cualquier cosa que tenga que ver con el departamento, pues siempre está ahí y eso también se agradece. Yo sin más, dejarles que disfruten de esta conferencia y que disfruten de las siguientes, si hoy el alcalde no ha podido estar por otros temas de agenda, estará él o estaré yo o estará cualquier otro compañero, así que si no los veo, que disfruten y que disfruten de lo que les queda. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, a mí me he tocado el honor de presentar a Fernando Gómez Aguilera. Realmente estamos, como muy bien dijo doña Olivia Dunque, en la segunda jornada de esta jornada de historia, por la redundancia. Han pasado por aquí pensadores muy importantes como Clavijo y Fajardo, Argote de Molina, el mismo Ángel Guerra, y Leandro Perdomo se enmarca dentro de esta serie de personas de gran calibre cultural que tuvieron alguna relación o una gran relación con Teguise. Realmente Leandro Perdomo es una figura, ustedes la conocen mejor que yo, muy interesante su biografía y también su biografía, o sea, entre las salas dos, realmente con una obra de crónicas, de cuentos, en sus seis libros muy interesantes y también un distribuidor de juegos en las dos grandes periódicos que tuvo, en pronósticos, en volcán. A mí me gustó mucho una anécdota o una realidad que explicó Fernando Gómez Aguilera en Bruselas, que es que cuando estaba en la profundidad de las minas, tuvo todavía ante esa adversidad, como si dijéramos, el enganche de la literatura, el enganche de la escritura, para hacer poemas y grabarlo, o sea, que era realmente su vida y su biografía están íntimamente conectadas y por lo tanto son de una validez brutal, como si dijéramos. Para hablar de Leandro Perdomo, seguramente contamos con la mejor persona o el mejor investigador que tiene, Fernando Gómez Aguilera, como ustedes saben, es filólogo y después al llegar a Lanzarote se convierte en director de la Fundación Susana Enrique. Es una persona que su labor creativa ha encaminado, como si dijéramos, entre la poesía y también el ensayo, la crítica de arte. Como poeta, pues tiene bastantes libros, entre ellos Espejos Toy, que fue el Premio Internacional de Poesía en Ciudad de Las Palmas, o sea, que fue valorado ya como uno de los mejores libros publicados durante ese año. Y después también como crítico de arte, como ensayista, él ha sido una persona que ha intentado acercarse a algunos de los artistas o escritores más interesantes que ha tenido a su alrededor. Entre ellos está Alberto Corazón, como ustedes bien saben, César Manrique, al que le ha dedicado algunos de los libros más importantes. Nosotros siempre lo hablamos, el de la fábrica del artista moderno, la exposición de pintura en el IVAN, la recopilación de sus palabras en el libro de la Universidad de León. Y después también, por ejemplo, Saramago ha sido uno de sus temas recurrentes, al que le ha dedicado su biografía autorizada en Alfaguara, y también Saramago en sus palabras, también Alfaguara, sabemos que está trabajando ahora seguramente en otra aproximación al Premio Nobel de Literatura. Y por lo tanto es una persona que tiene un bagaje muy fuerte en lo que es el ensayo, en lo que es la crítica. Él tiene una habilidad también por Leandro Perdomo, desde que llega a Lanzarote, lo conoce mucho, lo visita en su casa, en el caserón de Tevice, y fruto de esa amistad y de ese ímpetu y ese diálogo, salen varias publicaciones, entre ellas la que le dedica a pronósticos, el Mafre Guararteme, el Arrecife en sus crónicas, que lo tiene aquí fuera, si ustedes lo quisieran consultar, la edición de Jimmy Crater que le acaba de publicar hace poco con el Ayuntamiento de Arrecife, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un honor hablar hoy de Leandro Perdomo en todas las jornadas de historia, y es también un orgullo y un placer contar con Fernando Javier Gómez Aguilera, quien nos va a ver en la próxima hora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle al Ayuntamiento de Tevice la invitación para estar esta tarde aquí con todos ustedes y poder compartir un tiempo de presencia de Leandro Perdomo a través de la aproximación que vayamos a hacer. Y quiero agradecerle muy especialmente a Felipe Herrado también sus palabras de introducción, que como pueden apreciar fácilmente, pues no hace falta ser muy perspicaz, están también marcadas por el signo de la amistad. Yo se lo agradezco y lo valoro mucho. Vamos a hablar de Leandro Perdomo durante esta hora con un título que podía ser este, pero podía ser otro. De este, desde luego, este título, Leandro Perdomo en la periferia de la literatura, creo que hace justicia a su obra literaria y también a su condición humana. Como decía Félix, y lo decía muy bien, Leandro Perdomo es un escritor en el que el hilo de la vida y el hilo de la escritura se entretejen permanentemente. Sería, yo creo que imposible y además inexacto, intentar aproximarse a su literatura, a su producción creativa, si antes no anclaramos la visión en el hombre que fue. Porque tiene una vida, una vida que, yo creo que lo diré en algún momento de la conferencia, creo que se convierte en su mejor obra literaria. Y es de esa vida, de su propia vida, y de la vida que va absorbiendo de los demás, de lo que va a nutrir su obra literaria. Bueno, esta primera transparencia que va a ir acompañando lo que voy a ir comentándoles, lo que voy a ir contándoles de Leandro Perdomo, me sirve para conducirles en el relato que voy a hacer de una parte de la vida de Leandro Perdomo. Les presento una especie de esquema cronobiográfico de cómo podría ordenarse, a través de fragmentos y de periodos de tiempo, la vida y la obra de Leandro Perdomo. Habría un primer fragmento de tiempo, de unos 25 años, que iría entre 1921 y 1946, es un tiempo en el que su centro vital está anclado en Arrecife, y la producción cultural que va a desarrollar gira en torno a un periodismo, a pronósticos. Habría una segunda etapa de su vida que iría comprendida entre 1946 y 1968. Sería el punto 2 y 3 que están señalados en amarillo. En ese segundo tramo de vida, de 22 años, los tres tramos de su vida son muy parejos, va a tener dos centros geográficos en torno a los cuales va a desarrollar su actividad. El primer tramo, hasta 1957, en Las Palmas, y su obra se va a volcar en una serie de artículos periodísticos, en dos libros, en Diez cuentos, publicado en 1953, y en El puerto de la Luz, publicado en 1955. En el libro de 1955, recoge algunas de las crónicas que ya había empezado a publicar a finales del año 52 y durante el año 53, a lo largo del 53 y 54. El tercer tramo de su vida estaría comprendido entre 1957 y 1968. Ahí el eje territorial es Bruselas, y su obra va a estar nucleada en torno al periódico Volcán, que va a dirigir y que va a fundar. Y el último tramo de su vida estaría cronológicamente situado entre 1968 y 1993. Su centro vital estaría aquí, en Teguise, y va a estar nucleado en torno a los libros que ven ahí señalados. Cuatro libros, Nosotros los emigrantes, que lo publica nada más Regresar de Bruselas en 1970, Lanzarote y yo en 1974, una recopilación de crónicas, como lo está bien desde mi cráter en 1976, y en 1978, Crónicas isleñas. Aparte de estos libros, hay una producción periodística muy importante en la prensa local y regional, que no recoge en ningún libro, pero que está en las hemerotecas. Bien, este sería como el itinerario vital de Leandro Perdomo y el itinerario literario. Yo me voy a centrar en el punto 2 y 3, en lo que está subrayado amarillo. Voy a centrarme en un periodo cronológico, en su periodo cronológico de madurez, en el momento en el que, como ser humano, va conformando sus orientaciones vitales, pero también en el que, como escritor, pues comienza a fraguar, comienza a tomar sus decisiones y a crear su perfil de escritor. Lo va a hacer con un gran bagaje emocional, con un gran bagaje familiar de memoria, que es el que acumula entre 1921 y 1946, de conocimiento de su isla, pero va a estar determinado por toda una serie de circunstancias a las que yo voy a intentar aproximarme, que van a nutrirle como escritor en Las Palmas y en Bruselas. Voy a hablar, por lo tanto, de un periodo de emigración, de escritor desplazado, de su espacio vital, que es en el que va a conformar las decisiones más importantes de su vida. Desde comenzar a formar una familia, a tener sus hijos, a tomar las primeras decisiones en el campo de la literatura. Por lo tanto, nos centraremos básicamente en un periodo de aproximadamente unos 22 años, tendríamos como 25, 22, 25 aproximadamente, años de su vida, son bastante, que tienen como bastante simetría. Bien. A finales del año 1946, aquí tienen una imagen del puerto de Las Palmas, del puerto de La Luz, Leandro Perdomo deja Lanzarote y va a fijar su residencia en Las Palmas de Gran Canaria con el propósito de garantizar la continuidad del periódico que entonces dirigía, pronósticos, que han podido ver algún ejemplar en la exposición que muestra el ayuntamiento. Y hasta 1947. Bien. El peculiar carácter de Leandro le impulsó desde joven para rechazar, y es uno de los primeros rasgos de su personalidad, para rechazar lo convencional y para practicar lo que yo llamaría, podríamos denominarlo de muchas maneras, el desapego burgués, la distancia contra todo lo que le suena a burgués. Su signo lo va a dibujar frente a ese desapego, una vida desarreglada y las inclinaciones quiméricas, un cierto idealismo. Pero eso pasa una factura en la vida. Y pasa la factura de la precariedad y de las penurias que van a determinar su situación personal primero y la familiar después en un clima al que yo me estoy refiriendo ahora, mezquino, en el que no había por venir, que es el de, el que se instala en la posguerra de la autarquía. Fíjense que estamos hablando de 1946, en el 39 había acabado la guerra, estamos en los momentos más duros de la cerrazón del país, de la represión, de falta de libertades, de miseria, de razonamiento, de todo tipo. A partir de 1948 es el año en el que contrae matrimonio con su esposa Josefina Ramírez, la familia numerosa que va a ir formando progresivamente comienza a reclamarle techo, comienza a reclamarle pan diarios y le comienza a reclamar un techo y un pan que se resistían. Como escribió Rafael Cansinos Asens de la de la bohemia raspado por los ásperos cepillos de la pobreza, escribió Cansinos en una expresión que servía para todo tipo de la bohemia finisecular española y de principios de siglo, raspado por esos ásperos cepillos de la pobreza, acosado también por una frustración compartida con su esposa, va a decidir darle un vuelco a su vida y ese vuelco es la decisión de emigrar. A partir de entonces Leandro Perdomo comienza a reflexionar también sobre su memoria porque su sangre estaba muy conectada al flujo histórico de lo que ustedes saben que es la robusta emigración canaria y el mito del indiano que va a ser permanente en la literatura de Leandro Perdomo. tanto por la rama de los Perdomo como por parte de los Espínola. Su bisabuelo materno Manuel Espínola Betancur que vivió entre 1813 y 1888 había emigrado a Cuba muy joven. Cuando aún no había cumplido los 30 años había regresado había regresado además con fortuna y con cuatro hijos que habían nacido de su compañera cubana Rita Gómez a la que según contaba don Leandro había dejado por celos en el Caribe y tras retornar al filo del primer tercio del siglo XIX coincidiendo entonces con la desamortización de Mendizábal pues lo que hace don Manuel Espínola es comprarle a los dominicos de Teguise lo que se va a convertir en el caserón familiar de la saga de los Espínola y en el caserón de referencia también de Leandro Perdomo. Entre los hijos de don Manuel estaba Francisco Espino Lagome que vivió entre 1854 y 1933 y nacido en Santispíritu en Cuba y vecino luego de Teguise que es el abuelo materno de Leandro casado con Juliana Ramírez Vega de Teguise y es el autor como ustedes sabrán de los leones que están en la plaza de Teguise esos leones escultóricos situados frente al palacio de Espínola un abuelo aficionado a la música clarinetista aficionado también al teatro continuador de la saga del teatro de Teguise y además aficionado a los gallos era casteador de gallos y tenía galleras en el traspatio de su casa del caserón bien Leandro Perdomo guardó siempre memoria de su abuelo Pancho de Don Pancho de las visitas que les hacía los fines de semana o en vacaciones desde Arrecife o desde la Vegueta a Teguise llegando él muchas veces desde Arrecife y de donde aquí de Teguise quería irse pronto siendo sin hijo siendo joven porque tenía su núcleo de amigos en Arrecife y algunos de esos recuerdos de recuerdos extraordinarios los ha recogido bien fragmentariamente en sus crónicas me gustaría leerle este que me parece de una ternura devota a su abuelo extraordinaria es breve recuerda Don Leandro en una de sus crónicas en una crónica publicada en 1986 que tituló Falcon Cress y la viejita moribunda decía en el transcurso me iba acordando de cuando era niño ocho o diez años y cruzaba el mismo paisaje desolado montado en mi burro para llevarle a mis abuelos de la Vegueta a Teguise uvas moscateles de las viñas del volcán de las quemadas como era muy pequeño y un poco rechoncho sentía miedo frente a la soledad y cuando el burrito negro de rabo abastonado malascarcha hundía sus pezuñas en el jable y parecía caerse yo me bajaba de un salto y me abrazaba a él hablándole a la oreja para darle ánimos y pensando en mi abuelo Pancho Francisco Espínola Gómez con su barba blanca y su sombrero negro y su abrigo que me esperaba en Teguise en esta misma casa donde yo soy ahora abuelo ayudándome a descargar las uvas y dándome un coscorrón señal de cariño y bienvenida pues nunca me dio un beso sino coscorrones los coscorrones en las cabezas peladas de los chiquillos eran signo de bien andanza en fin este es su su abuelo su abuelo Pancho en una fotografía publicada recientemente en la prensa por concha de ganso la inmigración también le concernió por la vía paterna y en el nuevo continente también hizo fortuna don Marcial Borges Marcial Borges el indiano del Peñón su bisabuelo paterno el lado aventurero por lo tanto de sus orígenes tuvo siempre un especial atractivo para don Leandro como puede comprobarse en diversas crónicas que fue publicando hay una dedicada al indiano del Peñón un hombre de encendida imaginación como bien saben que era admirador entusiasta de los personajes barojianos Baroja era un escritor de cabecera para él un gran conversador era Leandro Perdomo apegado muy apegado a la tradición de la oralidad y también al fervor de las tertulias que practicó a lo largo de su vida en su obra rindió tributo a las andanzas de sus antepasados también expatriados incorporándolas luego a la mitología popular de Lanzarote que fue construyendo en su literatura su propia escritura al fin y al cabo a mi modo de ver va a estar marcada en muy buena parte por el signo del emigrante que es un signo irreversible además las carencias como les decía y las necesidades acuciaban pues y Josefina Ramírez su esposa a la altura de 1957 insistía en que la situación se hacía insostenible con cinco hijos que alimentar y un nuevo embarazo ¿no? el de la pequeña el de Juliana les recomiendo que si tienen oportunidad vayan leyendo las imágenes paralelas o los pequeños textos que voy a ir poniendo porque ilustran los comentarios que yo voy haciendo pero la inmigración americana esto lo saben bien ustedes disfrutaba de un estatus de prestigio en el imaginario del escritor y de su entorno familiar que no disfrutaba la del que no disfrutaba la inmigración europea si la americana pero no la europea estaba teñida de aventuras de resonancias míticas por las historias que había oído contar a sus familiares en su familia y América además estaba vinculada a su genealogía a la narrativa al relato de sus antepasados pero también estaba vinculada a la memoria y a la cultura social de la isla de su entorno Cuba Venezuela Uruguay constituyen como ustedes muy bien saben un apéndice emocional de las islas canarias no sucedía eso como les digo con la inmigración europea indudablemente a don Leandro a Leandro Perdomo le atraía mucho más la experiencia de ultramar pero la experiencia de ultramar quedaba muy lejos de sus posibilidades económicas de sus inexistentes posibilidades económicas y por otro lado se sentía obligado a ofrecerle una esperanza a su esposa en 1957 tiene noticia de un convenio que se había firmado justamente un año antes de que él emigre a finales de noviembre de 1956 entre España y Bélgica entre los dos gobiernos ese acuerdo se había firmado con la finalidad de favorecer la importación de mano de obra de España en Bélgica como consecuencia de un desastre que había ocurrido el año anterior en una de las grandes minas de Bélgica en Boa Ducasie en el que habían muerto 263 mineros entre ellos 140 mineros italianos hasta entonces el gobierno belga tenía firmados acuerdos con Italia de cambio intercambio de mano de obra por carbón piensen que estamos en el momento de la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra mundial y por lo tanto se necesita combustible se necesita carbón para producir el metal de la reconstrucción europea la mano de obra como estamos en estos momentos escuchando se importaba del sur en aquellos momentos éramos nosotros eran los italianos los que iban desplazados al centro de Europa como consecuencia de ese accidente el gobierno italiano cierra rompe el acuerdo con Bélgica y prohíbe a sus ciudadanos que se enrolen como mineros en Europa porque el accidente había ocurrido por las penosas condiciones en que estaban las minas belgas como consecuencia de la falta de inversión del gobierno belga en la seguridad y en las condiciones de salubridad de trabajo eran condiciones realmente infernales en ese contexto se firman acuerdos con España con Grecia con Turquía es decir con los mismos países del sur que han alimentado durante tantos años el bienestar centro europeo y en España en España complementariamente era una vía de escape para el gobierno español para el gobierno de Franco para la dictadura de poder emplear y poder dar salida a algunos de sus ciudadanos que vivían en condiciones miserables en el país por lo tanto Leandro Perdomo tiene conocimiento aproximadamente unos 7-8 meses después de haber sido firmado ese acuerdo y dice que va a ir a Bélgica de minero a trabajar de minero una cosa de lo más normal dice que va a Bélgica y lo dice en la tertulia a la que asistía habitualmente la tertulia de Antonio Izquierdo un mecenas de Las Palmas de Gran Canaria que había constituido un centro de reunión de los escritores más bohemios de Las Palmas en su tertulia Neotea como en correspondencia con el carácter bohemio discrepante es una inversión Neotea de Ateneo y en la tertulia de Neotea llega un día en que Do Leandro dice voy a emigrar a centro Europa pero como Leandro para trabajar en las minas bien en los vagos de la taberna aquel anuncio pareció el principio de una extravagancia más propia de Leandro Perdomo pero sin embargo los pintores Julio Viera y Juan Ramírez a quien vemos en la fotografía recogieron el brindis y resolvieron alistarse al ejército de los mineros europeos tres artistas era el momento de huir del hambre de huir de la miseria feroz y las faltas de oportunidades como me recordaba hace unos días Julio Viera eran el horizonte que tenían por lo tanto cualquier posibilidad era buena en aquel momento el 23 de noviembre de 1957 Leandro Perdomo junto a Julio Viera y Juan Ramírez un escritor como les digo y dos pintores canarios entre un centenar más de isleños sube al correo que unía Gran Canaria con Tenerife para luego embarcarse en el cabo de San Roque que les trasladaría a Barcelona y de allí en tren viajaría con destino a París para transbordar a Bruselas aquí los vemos una fotografía histórica en el barco que les llevan el correillo ahí viene a Don Leandro que se me ha impactado con el número uno es Don Leandro ¿de acuerdo? ahí lo pueden lo pueden lo pueden ver y aquí también su destino final eran las minas belgas de carbón como les comento y formaban parte del segundo contingente canario de migrantes que iban a Europa el segundo reclutado que iban bajo un convenio con cobertura oficial del gobierno belga Leandro por tanto iniciaba su época europea de la inmigración que se va a prolongar durante casi 11 años un total de 7.273 españoles fueron inmigrantes asistidos como se les llamaba entonces porque iban bajo cobertura legal y llegaron a las explotaciones mineras en Bélgica entre 1957 y 1965 de los cuales 6.900 trabajaron realmente el primer convoy que llega de Madrid entra en Chagreguá en 1957 el 26 de marzo de 1957 y Leandro Perdomo va a llegar ocho meses más tarde en el segundo contingente canario como les digo fíjense pueden ver si se fijan en el año en el año 57 que es en el que emigra es el de mayor emigración casi el 50% llegaron en ese año de todos los emigrantes españoles que se enrolaron en las minas velgas ¿verdad? bien llegaron ellos trabajaron 6.900 como les decía al final de noviembre el fío ya comenzaba en Chagreguá pero Leandro había comprado una gabardina de segunda mano en Las Palmas que fue la que les sirvió para protegerse ¿no? su famosa su conocida gabardina y se instala en Jumet en una en una habitación sórdida que tenían que compartir entre los tres canarios artistas que habían llegado ¿no? como ven estaba separada pintada de negro y es donde vive inicialmente bien sus compañeros trabajan comparten con él un tiempo Julio Viera enseguida Roja Julio Viera enseguida se dedica a pintar retratos y a buscarse la vida en el entorno de la expo universal su temperamento no dio para aguantar resulta sorprendente que don Leandro pudiera aguantar las condiciones eran absolutamente terribles pero el cumple tenían que trabajar durante cinco años en la mina no podían trabajar desde luego en superficie porque era trabajo reservado para los belgas y en la superficie de la mina quiero decir y hasta que no trabajaran cinco años no podían obtener un permiso para trabajar en cualquier otro tipo de actividad en Bruselas por lo tanto don Leandro se enrola es su permiso esa es su carta de minero con su número de minero con su matrícula de minero y con su permiso de trabajo temporal que le va a permitir ejercer como minero de fondo el trabajo más duro fue el minero 776.368 y el permiso está sellado en febrero del 58 bien desde diciembre de ese mismo año del 57 había salido de las palmas en noviembre comienza a trabajar en lo que Julio Viera va a llamar el otro infierno una metáfora que pone en circulación que va a tener cierta fortuna entre los emigrantes Leandro estuvo empleado en dos minas ambas en la cuenca de Charleguá en el pozo de San Quintín en Chumet y en la mina del Gufre en Saterinu y ahí aproximadamente trabajaron unos 253 españoles en esas minas las condiciones laborales como les decía eran rigurosamente extremas por lo que no pocos emigrantes abandonaron muy pronto el empleo en los pozos y retornaron o pasaron a la emigración clandestina el trabajo en las galerías a mil metros de profundidad resultó un calvario un hombre además como Leandro libertario independiente que no estaba sujeto a ningún tipo de disciplina habituado a la vida de la calle y que nunca había conocido un empleo una ocupación sujeta a horarios ni a supervisiones pero va a resistir con entereza y a los tres meses tengan en cuenta que no permanecían ni el 15% de los canarios que habían emigrado en esos dos congresos